Bueno, este es un siniestro vial que se registró hace un rato nomás aquí en Carmen de Patagones. Esto es Juan Bertolone y Francisca Sánchez de Rial. Allí de acuerdo a lo que nos apuntaron Fuentes Confiables, impactó este vehículo que estamos viendo en pantalla con una motocicleta. La persona que iba en la moto fue trasladada al hospital Pedro Ecai. En principio con algunas lesiones, pero ninguna de gravedad, repito, remarco, de acuerdo a testimonios que pudimos recoger en esa zona. Allí trabajó la gente de tránsito de la Municipalidad de Patagones, la policía a través de la estación comunal, para llevar adelante las tareas de rigor. Permanece cortada la calle todavía en función de que se están haciendo los trabajos de criminalística. A los efectos de determinar responsabilidades, pero entendemos que en un rato más se va a liberar el tránsito. Dos cosas que ustedes pueden ver en el video, si le retroceden o prestan un poco de atención. La mugre que hay en la esquina de Juan Bertolone. Ahí estamos viendo un poco en pantalla. Juan Bertolone y Sánchez de Rial. Y el caño de agua roto que le mostramos en Bertolone, que está aquí a unos 30 o 40 metros de donde estamos apostados en este momento, que se lo mostramos el pasado jueves o viernes, ya no recuerdo, que a la fecha sigue perdiendo y los vecinos reclaman la presencia de ABS. Aquí ven el agua como corre hasta la esquina. Este es el caño que está roto sobre el pavimento nuevo. Es decir, además, acá van a tener que romper el pavimento que no tiene tanto tiempo por una pérdida de agua de estas características. Una verdadera pena. Pero volvemos al punto que nos convoca. Choque en Bertolone y Francisca Sánchez de Rial. Entre este vehículo que están viendo en pantalla hay una moto. El joven traslado al hospital Pedro Cay sin mayores consecuencias, al menos en una primera instancia, de lo que pudimos recoger de la opinión de los vecinos que estaban en el lugar de los hechos. Mapuchito te informa 24 7. Suscribite a Mapuchito Noticias. Queremos llegar junto a vos a los 10.000 suscriptores. Nos faltan nada. Estamos ahí a 200 y moneditas. Así que danos una mano, recomendá Mapuchito, pedí que se suscriban. La forma es muy fácil. Entran a YouTube, buscan Mapuchito Noticias, se suscriben que es absolutamente gratis. Cuando lleguemos a los 10.000 vamos a hacer un sorteo importante, como el que hicimos hace algunos meses atrás, que hubo tantos beneficiarios. Bueno, cuando lleguemos a 10.000 vamos a preparar también un sorteo importante para festejar con todos ustedes. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920-476681. Al 52-1532. Parque Industrial, Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook, Carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920-478710. Dirección, Garrone 30.